Buen día mi gente, aquí reportando desde el Balneario de Añar con el Auto Show a Fuego Vamos a develar un auto que lleva 7 años de construcción Un 55, único en su clase, único en el mundo, único en Puerto Rico Pronto vamos a conocer a la persona que lo construyó Y vamos prontito ya mismo a develarlo para el deleite de todos ustedes Para ver en la escena, Orlando Acevedo Conmigo se encuentra el constructor del vehículo, Amet Santana, que le va a estar explicando, se va a presentar y le va a estar explicando todo lo que contiene este vehículo Desde su construcción hasta el día de hoy Con ustedes, Amet Santana Tenemos aquí un Belial de 55 El body completo es en fiberglass Tiene 500 pulgadas cúbicas de motor Es 6 para adelante en una transmisión tremex Tiene la suspensión de aire AirRide Technology Tiene un sistema de música completo JL Audio El carro está pisado y customizado por George Sound Center Radicado en Estados Unidos El hombre vino a Puerto Rico, me hizo el trabajo Tiene aire acondicionado vintage al completo Todo, 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 todo el cableado completo Es Payless Y tiene alrededor de 8 años de trabajo Amet, y en casi 8 años de trabajo Muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Bastante Bastantes dolores de cabeza Bueno Perdóname Y lo pintó Raffi Payne en Bayamón Importante Importante Y lo tiene que mantener como me lo entregó al día Es importante Algo bien importante de este vehículo es que Quien no cree que en Puerto Rico se pueden hacer las cosas Cuando el carro lo puedan ver en esencia Nadie va a creer que el carro es hecho en Puerto Rico Este caballero que está aquí a mi lado Tiene el arte para hacerlo Está en las facilidades de Criollo Mofle El Custom Shop Ahí en Vega Baja En la número 2 De verdad que es una obra de arte Lo que ustedes van a ver Cuando se devele este auto al público por primera vez Y como dije al principio de la presentación del programa Este auto es uno de uno Es el único que hay en el mundo Igual no hay ninguno Hecho en Puerto Rico Para orgullo de Puerto Rico Y de la gente que lo va a poder disfrutar Así que en estos momentos vamos a proceder a develarle el auto A toda la amante fanaticada de los autos antiguos y clásicos en Puerto Rico Vamos a sacarle el cobre ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 El bello 55 y constructor del auto, Amel Santana. Dentro de todas esas cosas jocosas y todas esas anécdotas de entre siete años y medio que duró la construcción del carro, pues me encantaría que Manuel nos diera su introducción de lo que fue en la mente. Vamos a hacer un carro como este y después que se entren a golpe dueño y constructor, Manuel Dino. Bueno, ya estaba decidido el color y un día yo vine con otra idea porque yo vivía un carro que yo vivía y ese es el que yo quise. Bueno, cuando yo le digo a esta, le decía, ¡Anda, que tú estás loco! Yo quería, le puso un frenético y todo raro, porque yo quería que le cambiara el color del carro que no voy con la nena. Pero después le quitó la cosa y el coñito quedó... Amel, cuéntame, ¿esa anécdota? Bueno, hermano, cuando ya tú tienes un muñeco armado y vienes y le quitas una pata abajo y se te cae el muñeco al piso, pues eso fue lo que me hizo aquí mi hermano y amigo Manuelito. Entonces, fue otra parte de él. Tuvieron dos discordias en este problema del carro. La pintura y la transmisión. Yo quería el carro automático y él quería el carro estándar. Y siempre puede más el que paga que el que construye. No, no. No, no. No, no, no. Y ahora estáis derivan. Há igual al que te han dado. No, no. No, sin ningún tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.